Nadie sabe en realidad por qué en Aguascalientes se comen tacos de lechón. Porque en la región que circunda el estado de Aguascalientes, puedes encontrar los mismos tacos que en cualquier otra parte del país. Que tacos al pastor, que tacos de suadero, que tacos de mil cosas. Pero si quieres encontrar tacos de lechón, tienes que venir a Aguascalientes. La carne de este cerdo pequeñito es extremadamente suave. Es un sabor más delicado que las carnitas. Y no es un tipo de lechón como el que podrías encontrar en un restaurante de alcurnia. Porque además los tacos no pueden ser de alcurnia. Los tacos son callejeros por excelencia. Y este es un lugar para comer tacos. Lo preparamos en la casa. Mi papá mandó a hacer un horno ahí en la casa de él. Y ahí lo preparo yo. Él me enseñó a prepararlo y yo ahí lo preparo. Este, no, va natural. Va natural. No lleva ningún condimento, nada, nada.